Caracoles 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 A bailar Que con la patita chueca Lo bien que se daba la vuelta Salto de cabra Y así decía Como lo manda su señoría Yo tengo una canasta De chiles verdes Para darle al burro Porque no muerde Caracoles 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 A bailar Que con la patita chueca Lo bien que se daba la vuelta Salto de cabra Y así decía Yo tengo una canasta De calabazas Para darle al burro Porque no abraza Caracoles 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 A bailar Que con la patita chueca Lo bien que se daba la vuelta Salto de cabra Salto de cabra Y así decía Como lo manda su señoría Yo tengo una canasta De chicharrón De chicharrón Para darle al burro Porque no comer Porque no comer Caracoles 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 A bailar Que con la patita chueca Lo bien que se daba la vuelta Salto de cabra Y así decía Como lo manda su señoría Yo tengo una canasta Yo tengo una canasta De chicharrón Para darle al burro Porque no comer Caracoles 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 A bailar Que con la patita chueca Lo bien que se daba la vuelta Salto de cabra Y así decía Como lo manda su señoría Yo tengo una canasta De calabazas Para darle al burro Porque no abraza Sin embargo De chicharrón Y así decía Que con la patita chueca Que con la patita chueca Y así decía Que con la patita chueca Que con la patita chueca Gracias.